El tiempo no se puede atrapar, es nuestro, pero no nos pertenece. Se derrama sin solución y solo nos queda aprovecharlo, mientras podamos. El tiempo, para Chema Amadoz, es poesía, como la fotografía a la que lleva dedicado ya mucho de ese tiempo que se escapa. Su universo no es de este mundo, pero lo forman objetos cotidianos al alcance de cualquier mano, pero no de cualquier mente. Él los combina, los asocia, los empareja para que cobren otro significado. A Amadoz nos lo encontramos en la exposición haciendo, claro, una foto. Él ha visto algo que para el común de los mortales pasaría desapercibido. Siempre me quedo ahí un poco con la sensación de que cualquier persona que está relacionada con algo que tenga que ver con la creatividad, difícilmente descansas. Las reglas del juego se titula esta muestra. Las reglas podrían ser que no hay reglas y que cada uno puede imaginar lo que quiera. El escritorio libro o el árbol nube, las hormigas dando la nota, la música de la lluvia y realidad real. Materializar esas imágenes que de alguna forma pasan por tu cabeza y que a través de la imagen fotográfica se les dota o se les da ese carácter de una realidad totalmente ficticia. Obra de los últimos seis años, desde el agua manteniendo el equilibrio a los libros acuchillados. Y ya que hemos hablado del tiempo, a nosotros se nos acaba. Damos el último sorbo y nos vamos.